Salud a todos, esta va a ser la sexta aula de los verbos en, presente, pasado y futuro. Si, voy a usar esta cosa aquí hoy. Entonces, ya hablamos del pronome ANI, EO, ANI es igual para el hombre y mujer, ANI, EO, ATA, VOCE para el hombre, ya lo hicimos, AT, VOCE para la mujer, ya lo hicimos, HU, ELE para el hombre, HE, ELA para la mujer, ANACHNU, ANACHNU, NOIS, ANACHNU, NOIS para el hombre y mujeres, ATEM, VOCEZ para el hombre, o GRUPO de hombres y mujeres, ATEN, ATEN, VOCEZ para las mujeres, y ficamos con HEM, HEM, ELES y HEN, ELAS, OK, entonces, yo voy a comenzar, ¿tá? OK, entonces, HEM, HEM, MESACHAKIM, BAKADUR, HEM, MESACHAKIM, BAKADUR, HEM, ELES, SICHAKKU, BAKADUR, HEM, ELES, HEM, YESACHAKU, BAKADUR, HEM, YESACHAKU, BAKADUR, HEM, YESACHAKU, BAKADUR, HEN, YESACHAKU BAKADUR, HEM, YESACHAKU, BAKADUR, HEM, YESACHAKU, BAKADUR, HEM, YESACHAKU BAKADUR, es la forma que se ha quedado para hablar. Pero la mayoría de las personas se ha quedado para mujeres. La forma certa es que se ha quedado en el cuadro. Se ha quedado en el cuadro. Ahora, esto acontece con cada verbo. La mayoría de las personas cuando se ha quedado en el cuadro ellos usan el futuro dos hombres y por qué es un error común y la mayoría de las personas se ha quedado en la forma certa. Ellos se ha quedado en el cuadro. Esto acontece con todos los verbos. Voy a hacer otro verbo. Haber. Haber. Ellos se ha quedado en el teléfono. Ahora, lo que se ha quedado en el cuadro. Tadaberna es la forma certa. Pero lo que se ha quedado en el cuadro. Entonces, lo que se ha quedado en el cuadro. Entonces, lo que se ha quedado en el cuadro. Ellos se ha quedado en el cuadro. Ellos se ha quedado en el cuadro. Ellos se ha quedado en el cuadro. Soque, Ginovoo. En futuro de Hén de Molieres, A mayor de despeso es falhan, Hén yilbéshu chulcá. Hén yilbéshu et hachulcá. El azmán vestir a camisa. Et ea. A camisa. Ok? Mas a forma serta para falhar no e. Hén yilbéshu. Para molieres. A forma serta e. Hén tilbásna. Ok? Aproxima. Aproxima e. Lashabit. Sapa. Sapa. Lashabit. Ok? Hén yoshevim al ha-sapa. Hén yoshevim al ha-sapa. Hén yashvu al ha-sapa. Hén yashvu al ha-sapa. Hén yashvu al ha-sapa. Hén yashvu al ha-sapa. Agor Amulieres. Hén. Hén yoshvot al ha-sapa. Hén yoshvot al ha-sapa. Hén yashvu al ha-sapa. Hén yashvu al ha-sapa. Entonces, esta es la forma cierta. Pero muchas personas dicen Ok? Entonces, de nuevo, yo voy a decir La forma cierta para el futuro es Elas van brinca Ok? En tedaberna en teléfono En telbashna chulca En teshebna al hasapá Ok? Entonces, ahora tenemos todos los pronomes y se os falta un video para resumir todo eso Que vaya y se gara ¡Lateraos!